Pégame tu visión Eso, que viva Cartagena Antonia y tus zapatos Vuelta al revés Y los zapatos, ¿te gustan los zapatos? Y los zapatos? Antonia, te usan los zapatos ¡Sí, mamá! Arranca la carrera ¿Gorda? Gorda, y las manos arriba Las manos arriba ¡Eso! Y abajo, ¿cómo llegas abajo así? ¡Uy, sube! Otra vez, arriba ¡Sube! ¡Uy, qué linda! La última vuelta ¡Vuelta! ¡Eso! ¿Y el pelo? ¿El pelo? Oye, ¿y el pelo, Antonia? ¡Gordita! ¿Gorda el pelo? ¿Cómo mueves el pelo? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el caballo? ¡Uy, viento! ¡Viento! ¡Viento! ¡Qué rico! ¿Por qué no usas zapatos? ¿Y te gustan los zapatos? ¡No! ¡No! ¿Verdad? Mira, mira, ahí está el caballo, ¿cierto? Míralo Mira el caballo, tan lindo No, 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 no No, no, no